¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto también yo pienso que hay muchos geeks del mundo de la ciencia ficción que piensan que la manipulación genética es algo que puede pasar o puede ocurrir en la vida real. Lo más cerca a la realidad o lo más involucrado en la ciencia real de nuestro tiempo, un desastre caótico así, una Babilonia la grande así pueda ocurrir en el mundo real. Y hay mucha gente que quieren que todo se destruya y que acabe ya. El mormo, ¿de qué va a pasar? Exacto, sí. Casi en la historia del cine hay muchos hombres de acción, películas de guerra, westerns, qué sé yo, pero mujeres de acción como mencionamos ahora hay pocas, ¿no? Tal vez Sigourney Weaver, Linda Hamilton, Mila, tú, o sea, ¿por qué crees que son tan pocas contadas con una mano? Porque en los Estados Unidos todavía no hemos aceptado a la mujer poderosa, los escritores no entienden a esa mujer, piensan que esa mujer si es poderosa tiene que actuar como un hombre o si es poderosa tiene que usar su sexualidad. Y los dos están correctos de alguna manera, pero hay un balance entre medio que todavía no se ha perfeccionado. Pero hay ejemplos de un hombre de Londres como Paul que puede entender ese lado de la mujer, a lo mejor es porque es europeo y tiene menos restricciones con darle el poder a la mujer. Lo caso que conocimos a Michelle en el 2001 y ha estado con nosotros tantas veces y hay mucha confianza, hablando en castellano además de Contra Relajada, de Resident Evil, ¿no? Ah, eso sí, ah, Michelle Rodríguez. Vamos a ver Resident Evil y vamos a tener a Mila Jojojovich muy pronto también, recóntame la banda así. Perdón, amigos televidentes, con un ratito, ¿eh? Chiqui, ¿qué haces? ¿Cuándo se ha visto a un caballero Jedi así todo desganado como tú? Los Jedi tenemos hambre. Yo sé que tú representas a todo el consejo Jedi en este momento, pero ¿cómo vas a estar con los chiquitos chiquitos? Chiqui, ¿están ahí con energía para pelear contra los droids? ¡Cuidado, que te puedo, cuidado! Cuidado, chiqui, está prendido a tu espalda, cuidado. Y ahí están los droids, ahí está el conde, están todos los, 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 los separatistas. Chiqui, yo sé cuál es la solución para ti. Yo sé. Agarra un sneaker, clámenes, sí. Ah, es otra cosa, pues. Tú que me estás viendo, mi querido Padawan. Ahora sí, mi hermano. No, por favor, mira, esta dosa ya va a dejar comiéndose su sneaker. Y así te recuperas. Porque cuando uno está con hambre, está así todo desganado. Bueno, ¿sabes? Ahora sí. Ahora que Luke Skywalker, que Anakin Skywalker. No, es Skywalker, ¿no? Skywalker. Así que agarra un sneaker y, por favor, si estás con hambre. ¿Puedo hablar algo más? Buenas, chiqui. Lo has invitado a Yoda y a quién, Juan. Exacto. Y a Chewbacca. Así que gracias, Anakin, por estar en Cinescape. Buenazo. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué películas ver? A continuación, todos los estrenos disponibles hoy mismo. ¿Qué vemos hoy? Esta semana la cartelera anda súper cargada. Así que para que tomes una buena elección, presta mucha atención. Judy Dench, Tom Wilkinson y Dave Patel protagonizan el exótico hotel Marigold. Una comedia dramática que te llenará de emoción al seguir la historia de un grupo de jubilados que llegan a un destartalado hotel que al final terminará cautivándolos de formas inesperadas. El crimen y el misterio vienen con el cuervo, pues aquí los relatos del reconocido Edgar Allan Poe pasarán de la ficción a la realidad cuando un asesino en serie se inspire en ellos para cometer horrendos crímenes. Con John Cusack, encabezando el reparto, no vas a querer perderte esta oscura cinta criminal. Los uniformados se han propuesto hacer retumbar las alas porque tenemos a Los Invencibles, donde un grupo de soldados de élite se embarcarán en una misión para liberar a un agente de la CIA, pero terminarán descubriendo que los terroristas tienen una nefasta agenda. Aunque si quieres rostros más conocidos, no te puedes perder Los Indestructibles, que en esta segunda parte han vuelto recargados para vengar la muerte de uno de los miembros del grupo. Y el legado Burn nos trae trepidantes escenas en el marco de una historia llena de espías y confabulaciones. ¡Imposible perdértela! ¿Buscas algo que te haga saltar de la butaca? Pues hay dos opciones en cartelera. La primera viene con Ashley Green en La Aparición, pues ella y su novio se verán acusados por una presencia paranormal que crearon accidentalmente en un experimento de parapsicología. Y además, desde la lejana Noruega se mantiene Los que Penan, donde viviremos junto al protagonista sus más profundos miedos cuando vuelva a la casa de su fallecida madre. Si quieres corear los mejores éxitos de los 80, tienes el musical La Era del Rock, donde Tom Cruise la hará de afamado rockstar, mientras una católica Catherine Zeta-Jones intentará acabar con los excesos que acarrea el rock and roll. Las risas siguen con la francesa Amigos, que más allá de divertirte, te dejará una inspiradora lección. Además, la española Torrente Cuatro te ofrece humor negro en tercera dimensión. Y Adam Sandler en Ese es mi hijo pondrá en aprietos a su exitoso vástago cuando aparezca repentinamente en su vida. Finalmente, para las almas reflexivas tenemos amor, honor y libertad. Con la admirable historia de Oh San Suu Kyi, quien luchó por la liberación de Birmania. Muchas opciones para que vayas a ver lo mejor del séptimo arte. Nuevamente, no hay peros que valgan, así que nos vemos en el cine. Bye, bye. Bueno, y ahora que hace falta que tú te pongas las pilas tú también, Lotso, para ir al cine más tarde, escoge cualquiera de esas pilas, comienza a mandar mensajitos, comienza a mandar mensajitos de texto, Facebook, Twitter, todo, y nos vamos a ver cualquiera de esas películas en pantalla gigante. Y ahora quiero pedirte a ti, sí, a ti amigo televidente, que nos ayudes en la Teletón de este año. Es súper fácil, 5 y 6 de octubre, todos los canales de televisión y los medios de comunicación más importantes, vamos a estar ahí metidos de cabeza, así que solo faltas tú, 5 y 6 de octubre, todos somos la Teletón. Así que muchas gracias ya de antemano. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a una pausa comercial y regresamos con Tengo ganas de ti, 3 metros sobre el cielo, 2 metros abajo del segundo piso, todos a la piscina, vámonos a la terraza. Eso después de la pausa, sin escape, son películas, ¿ah? Te los cuento después de la... Está gracioso, Lotso, allá venimos. Tengo ganas de ti, 3 metros abajo del segundo piso,